¡Bienvenido visitante a este maravilloso unboxing con las manos mágicas de Raz! Hablando en serio, bienvenido visitante a otro unboxing en RolloNomyCon Hoy nos toca hacer el unboxing de este nuevo juego que sacó el dragón azul Nuevo, bueno, relativamente, hace ya varios meses salió El juego Musa Un juego que pueden conseguir, voy a dejar directamente el enlace de donde pueden ir En la descripción del video, allá abajo Es un juego diseñado por Jordan Sorenson Editado acá en Argentina por el dragón azul El cual tiene una duración aproximada de 30 minutos Es para jugadores de 10 años en adelante y pueden jugar de a 2 hasta 12 jugadores Atrás dice, lleva a tus compañeros de equipo hacia la inspiración Usando enigmáticas pistas y surrealistas imágenes en Musa Un hermoso party game con más de 100 cartas completamente ilustradas Así que ya vemos, es un party game, es un juego que usa mucho la temática de la imaginación y la inspiración Como todo party game, es simple y dentro de todo accesible para cualquier tipo de jugador Pero hoy no vamos a hablar sobre sus reglas Vamos a ver su contenido Vamos a ir abriéndolo Primero tenemos el reglamento Es bastante corto, es solo una página, es un cartoncito más bien El cual se puede leer rápidamente y empezar a jugar Por lo que vemos, el juego tiene de contenido 87 cartas de obra maestra Y 30 cartas de inspiración Contiene tarjetas de publicidad del dragón azul, sus otros juegos Muchos de estos puedes ver su propio unboxing en nuestro canal Tenemos las 30 cartas de inspiración Que son estas cartas dentro de todo más chicas Vienen con frases e imágenes de lo que pareciera ser como constelaciones Dicen cosas curiosas como menciona una persona no ficticia, viva o muerta Hace una expresión facial Es como dice el propio juego Son cartas de inspiración Pero creo que lo que más vale la pena detallar Son las cartas de obra maestra Y estas cartas tienen un arte precioso Vamos a ir mostrando algunas Como pueden ver Tienen arte que, bueno Estas me parece que inspiran más Por el tipo de ilustración que tienen El color, el detalle, sus formas Son realmente hermosas Y da ganas de quedarse a verlas un momento Y tratar de ver A qué nos lleva el juego Y eso es todo Así de simple Como todo buen party game Es simple, rápido y conciso También la caja tiene su división Y también tiene sus propias ilustraciones adentro Todo es muy colorido Todo es muy lindo Así que eso es todo, visitante ¿Alguna vez jugaste el Musa? ¿Compraste esta edición? ¿Te gustó? ¿Te parece interesante? ¿Lo recomendarías? ¿Quisieras ver algún video hablando del juego en profundidad Y sobre sus reglas? Por favor, déjamelo en los comentarios Espero que te haya gustado este video Por favor, compartíselo a tus amigos Para que puedan ver el juego Y ver si lo pueden comprar Y nos seguiremos viendo En más videos de Roland Micon Sean de rol, juegos de mesa O de lo que dé Adiós, visitante Que la diosa de la suerte Le sonría tus dados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!